Sumérgete en la fascinante y aterradora historia de las tres tribus nativas americanas, que dejaron una marca indeleble en la historia, con su ferocidad incomparable, y su destreza táctica. Los Comanches son conocidos como los señores de las llanuras por una razón. Originarios de las vastas llanuras de América del Norte, su habilidad con los caballos transformó su cultura y su forma de vida. A medida que los caballos se convirtieron en parte integral de su identidad, los Comanches desarrollaron una destreza equina sin igual, convirtiéndose en legendarios jinetes y temibles asaltantes. Su capacidad para moverse rápidamente por vastas extensiones de tierra, les permitió llevar a cabo incursiones eficaces contra sus enemigos. Los Iroqueses, una confederación de varias tribus, eran conocidos por su maestría en la estrategia y la unidad, formados por las tribus Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Séneca y más tarde los Tuscarora, los Iroquois crearon un sistema político complejo que les permitió tomar decisiones en conjunto y actuar como una sola entidad. Su capacidad para trabajar juntos les permitió expandir su territorio con una eficiencia despiadada. Utilizaban tácticas de emboscada y ataques coordinados para desestabilizar a sus enemigos, que a menudo, eran tribus rivales, o colonizadores europeos. La diplomacia también jugó un papel crucial en su éxito. Formaron alianzas estratégicas que les permitieron enfrentar a potencias más grandes, como los franceses y los británicos. Los Apaches son reconocidos como expertos en la guerra de guerrillas, utilizando el sigilo y la sorpresa como sus armas más efectivas. Conocidos por su valentía y resistencia, los Apaches, divididos en varias subtribus como los Chirikawa, Mezcalero y Jicarilla, desarrollaron tácticas que les permitieron burlar a enemigos mucho más poderosos. Su complexión física era testamento de su vida nómada y de su constante lucha por la supervivencia en un entorno implacable. Dotados de una musculatura fibrosa y atlética, los Apaches destacaban por su capacidad pulmonar sobresaliente, que les permitía recorrer grandes distancias en busca de caza. Los nativos americanos tenían un conocimiento profundo del terreno en el que habitaban. Esto les dio una ventaja significativa en la guerra, ya que podían usar el terreno a su favor para atender emboscadas, esconderse y moverse sin ser detectados. Un dato fascinante es la prevalencia del tipo de sangre, o, entre los Apaches. En tribus como los Mezcaleros, Chirikawas, Navajos y Lipanes, prácticamente el 99% de los miembros compartían este tipo de sangre. ¿Qué indica este fenómeno? Esta prevalencia sugiere una conexión genética profunda que trasciende sus similitudes culturales y tradicionales. Así, cada característica física y cada dato genético nos cuentan una historia de supervivencia, adaptación y conexión a través del tiempo. Gracias.